Vamos a comer temprano Porque me huele a visita Recuérdate en el almuerzo Que se apareció Conchita Vamos a comer temprano Porque me huele a visita Recuérdate en el almuerzo Que se apareció Conchita ¿Quién es? ¿Quién? Tu compadre y tu comadre Que venimos a bebedear Mentira tuya Un rato Adelante compadrito Adelante También vienen tus dos hijos Míralos que Adelante compadre Adelante compadre